Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a estos 27 minutos de puro entretenimiento. Hemos reservado en esta oportunidad 5 curiosidades musicales y por intermedio de una videollamada contactaremos con la joven cantante China. Aquí en el estudio recibiremos a un artista cubano que en su momento fue conocido como el blanco rapero. Esa es nuestra oferta, siga con nosotros al compás de la noche. Como dije antes, en sus inicios le llamaban el blanco rapero, pero su carrera ha crecido tanto que hoy es cantautor, compositor, guitarrista, arreglista y productor musical. Su nombre proviene de una palabra griega que significa inmortal y para cumplir con su designio ha elegido la música que como todas las artes es eterna. Al compás de la noche, Atanay. L pistola solo Llevo muy dentro al country boy Que me recuerda de donde soy Con su boigo Y esas palmas Luna de río y sol Él me acompaña, ¿dónde voy? Guarapo y caña yo le doy Como el roncigo a la montaña, güey, como agua de arroz a fe Me acecha y no me deja ir y nada más suele pedir Que nunca olvide la manigua, la tierra donde nací Susurra siempre una canción que me devuelve la ilusión Me quita el frío en la distancia, bien me trata de contener Ayer en sueños me dolió oír su voz, pero volvió Cuando el gorrión nacía negro Nunca me dijo, pero sé que ese enfado Llevo lloviendo en mí, volví a traerme los recuerdos Llevo muy dentro al country boy Llevo muy dentro al country boy Llevo muy dentro al country boy Tiempo para recibir al compás de la noche a nuestra colaboradora, Claudia Álvarez Ferrales Hola amigos, hoy en curiosidades musicales les traigo algunas notas muy peculiares Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de esos grandes artistas que nunca ganaron un Grammy? ¿Por qué a los músicos y a cierto público les apasiona tanto el jazz? ¿O cuál ha sido el concierto más largo de la historia? Aquí van las respuestas Los científicos han descubierto que durante una improvisación de jazz Los músicos desbloquean las áreas del cerebro relacionadas con la censura y la inhibición Y por supuesto, esa sensación de libertad les apasiona Queen, Bob Marley, el rapero Tupac y el guitarrista, cantante y compositor estadounidense Jimi Hendrix jamás ganaron un Grammy Sin embargo, artistas comerciales como Justin Bieber ha obtenido 7 nominaciones y un premio E incluso, le fue otorgado en 2008 al niño cantante de reggaetón Miguelito Cuando solo tenía 9 años El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson Es guionista, esgrimista olímpico, piloto aviador certificado DJ, locutor de radio, profesor de historia y la lista sigue El concierto más largo de la historia empezó en 2001 Y está previsto que termine en el año 2639 En una iglesia en Halberstadt, Alemania Un órgano interpreta la pieza mediante un sistema automático de pesas Espero que les hayan resultado interesantes estas curiosidades musicales Nos vemos la próxima semana Hasta entonces Una vez más, nuestro agradecimiento a Claudia Álvarez Por estas interesantes curiosidades Y ahora continuamos con un artista inconforme y creativo Cuyo quehacer musical responde a los intereses de un profesional renovador y necesario Al compás de la noche, nos acompaña Atanay Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Loco por verte, tú sabes Qué bien Hace tanto tiempo que no te veo Que no coincidíamos, ¿eh? Ah, tú sí me ves, pero no coincidíamos Sí, sí, o sea, pero de vernos en persona De vernos en persona De eso se trata Siempre la alegría que distingue a este músico de nuestro país En cuyo quehacer encontramos una mezcla increíble de sonoridades El rap, mucha gente te asocia al rap por aquello del blanco rapero El rock, que nunca te abandona También el pop, el funk, algunos guiños hasta la timba cubana ¿Con cuál de esos géneros te identificas tú mejor? Yo me identifico más con el rock O sea, realmente soy un cantautor Yo empecé como cantautor Salí de la asociación Hermanos ahí De la avenida del puerto Cuando existía la Casa Joven Creador Ah, iba mucho ahí yo también De ahí salieron casi todas las primeras generaciones, ¿no? Y entonces, pero ya después monté una banda de rock and roll Y con eso intenté fusionar todos los géneros que me gustaban Porque la música en general me gusta Me gustan muchos estilos musicales diferentes Y entonces como que no poderlos hacer Dedicarte a una sola cosa como que es frustrante, ¿no? Entonces por eso Pero como me gusta mucho el rock desde niño Pues entonces a partir de una banda de rock and roll Que también es lo más fácil de moverte a todos los lugares Son tres músicos A lo mejor un coro Empecé a hacer ese tipo de música Y ya fusionando con diferentes elementos de los otros géneros Además en la mezcla siempre se encuentran matices muy interesantes Desde el punto de vista musical En el año 98 pereciste premio Cubadisco Sí En Ópera Prima Y 20 años después también el festival te otorga otro reconocimiento Háblame de esos dos materiales Pues el primero se titula Séptimo Cielo Es un disco que a mí, yo amo todos mis discos Pero ese es un disco que le tengo un cariño muy especial Fue el primero Y el que lanzó mi carrera Sin él no hubiera a lo mejor podido seguir caminando Y creo que refleja bastante el sentir de mi generación O sea, de los muchachos que vivíamos en los años 90 La Cuba de los años 90 Creo que está bastante plasmado O por lo menos cuando me encuentro gente por la calle me lo dicen Y bueno, el segundo disco que me otorgaron el premio de Cubadisco Se titula Regresar Es un disco que compuse en Madrid Es un disco que está lleno de nostalgias Y de ganas de reencuentros con cosas como nosotros Que no nos habíamos visto hace rato Bueno, pero con cosas que uno anhela Y que son vitales para nuestro espíritu Para nuestra manera de sentir y de vivir Y para poder seguir andando Y bueno, me lo volvieron a tocar el premio Y también estoy muy contento Muy satisfecho Casi siempre estoy muy contento con los discos que hago Porque hasta que no estoy conforme no los saco Y le guste o no a las personas Yo por lo menos estoy muy satisfecho Y estoy satisfecho de saber que otras personas Están satisfechas del disco que pude hacer para ellos Así mismo, vamos a hablar de tu labor como productor Que también te ha traído muchas alegrías ¿Hasta qué punto producir discos para los demás También implica realizarte como artista? Yo empecé en la producción por accidente Porque a mí siempre me hubiera gustado Tener un productor que me lo hiciera Pero en mi comienzo Los productores que estaban muy cotizados A mí me veían como una cosita nueva que estaba surgiendo Pero la necesidad me llevó a producir Y entonces a partir de ahí Como no tenía mucha experiencia Todo lo que caía en mis manos lo producía Me gusta hacer música Y también descubrí que era como jugar ¿Entiendes? En vez de estar jugando con una Playstation Yo estaba jugando con la computadora Haciendo arreglos y haciendo música Y a partir de ahí empecé a evolucionar Tuve la posibilidad de producir Por ejemplo, el primer disco de rap de Cuba Que también cogió premio Cuba Disco En la categoría de rap Lo produje yo Se llamaba Igual que tú Es un disco de primera base Todas las producciones me iban saliendo así De repente iban cayendo No era porque yo las buscara Caían en el aire Y yo decía ¿Lo hago o no lo hago? No estoy listo aún para hacerlo Pero me lanzaba siempre con mucho miedo Le tengo miedo siempre a todo lo que me va cayendo adelante Pero al final le entro con el pecho Con fuerza Y al final lo pude hacer Por ejemplo, el disco de Rosario Jugó a la locura Lo hice en el año 99 Ganó O sea, no ganó Pero estuvo nominado a los Gran Mil Latinos Y solo en España Vendió más de 100 mil copias Después, posteriormente Le hice un disco a Lynn Milanés Que salió en el 2006 Te quiero bien Y ese disco fue un disco Que tuvo muy buena acogida también aquí Creo que también hasta ganó un Cuba Disco No sé si es real o no No estoy muy informado al respecto Pero sí, todo el mundo me ha hablado muy bien De cómo quedó el disco Lynn quedó muy contenta El primer disco En solitario De José Luis Medina Uno de los integrantes Habana Abierta Lo produje Lo terminé de producir en el 2015 Se llama Me traen de los mares Es un disco que aquí No se ha editado todavía Pero que está en las plataformas digitales Se puede escuchar por ahí Y es una lista interesante En el trabajo de Atanay Que también busca el éxito Para otros colegas Que pueden hallar en sus manos Las fórmulas específicas Para que lleguen estas canciones A sus destinatarios Atanay Sabes que en esta segunda temporada Estamos proponiéndole A los invitados Mirar un poquito atrás En su carrera Descubrir algunas cosas Internet Nos facilita también Tener acceso A diversos materiales Y mira Lo que hemos encontrado Hostia Vamos a ir para allá No dormiré Por las mañanas Siempre estaré Siempre estaré Lleno de ganas No faltaré Si tú me llamas Te cantaré Te cantaré Más de una nana Válgame Dios Si me has venido a salvar Todo el amor Tú me lo has vuelto a entregar Con tu mirada Te me haré Te me haré Te haré la cama Y arrullaré Con voz lejana Siempre serás La soberana De mi jardín Y mi ventana Bueno, pues ya lo veíamos, estábamos contra el olvido de Atanay en este video que acabamos de apreciar al compás de la noche. Actualizanos ahora en relación con lo que has estado haciendo, con lo más reciente. Bueno, a principios de febrero presenté mi más reciente material que es un DVD CD que se titula Atanay en directo desde Bellas Artes. Es un material que estoy súper contento, quedó espectacular, cambiamos la manera de nuestra imagen, nos vestimos de traje, o sea, está muy bonito y está muy bien logrado. Muchos profesionales trabajaron en él y no hemos podido hacer nada de promoción al respecto, o sea, ni una sola entrevista porque justo cuando lo presentamos empezó el coronavirus Y no he podido ir a ningún lugar a hacer promoción sobre el disco. Entonces, bueno, es bueno estar aquí hoy hablando sobre este material. También ahora estoy enfrascado en una producción para la que me llamó Suilén Milanés de PM Records, que es un proyecto de seis mujeres cantantes, muy talentosas todas, muy divertidas, con una frescura increíble. Pero es un proyecto de rock que se mezcla con música electrónica, con música urbana, con soul, con blues, con muchos diferentes géneros y es una buena ocasión para yo practicar lo que es la producción. Yo personalmente estoy trabajando en un proyecto que es de música, voy a hacer por primera vez un disco de rap. Ah, sí, para hacerle honor a eso de blanco rapero. Claro, porque todo el mundo es blanco rapero y lo menos que cae, y donde está el rap, o sea, sí, rapeo, pero no tanto, ¿no? Entonces ahora sí voy a hacer un álbum, estoy intentando, a lo mejor lo logro, a lo mejor no, pero ya empecé a trabajar en ello y a lo mejor no lo saco este año porque no lo acabé, pero ya estoy en eso, ¿no? Para sacar el primer disco de Atanay de rap. ¿Cómo has logrado estar en contacto con esas personas que te siguen, que son fieles a tu trabajo? Bueno, yo tengo las redes sociales bastante activas, tengo un Atanay oficial en Instagram, tengo un Atanay oficial en Facebook, tengo un Atanay oficial en YouTube, y a partir de ahí siempre estoy en contacto, en Facebook también hablo mucho con los seguidores, en las redes sociales, o sea, los vídeos que ponemos son muy divertidos, y yo soy muy buena gente, entonces yo los invito a que me sigan, que vengan a la página y que le den like, y así voy subiendo de seguidores, que tú sabes que son los rankings, ahora hay que estar pegados. Aprovechando todas las potencialidades que le puede brindar nuestro programa ahora mismo para conectarse con Atanay, así que usted sígalo en las redes sociales, las acaba de mencionar, y entérese de todo lo que está haciendo este inquieto músico de nuestro país. Pero hay que aclarar que se escribe A-T-H-A-N-A-I, porque si no me puedes poner Atanay mal, entonces no me encuentras. A lo mejor sigue a otro. Claro, a otro Atanay. Bueno, pero no, es este Atanay el que tiene que seguir. El que se encuentra con nosotros al compás de la noche, sugiérenos un videoclip para terminar esta conversación. Mira, vamos a seguir promocionando Atanay en directo de Bellas Artes, vamos a esta vez a escuchar una canción que se titula, que da título a uno de mis discos, y esta canción se titula Regresar. Te invito precisamente a eso, a regresar con nosotros. Claro que sí. Cuando termines el próximo disco. Aquí estoy. Más te vale, seguimos con la música de Atanay. Miro como pasa el tiempo y me siento preso, no me puedo liberar, reviso en mis sentimientos y no halló el momento de hasta ti poder llegar. Y allá, me llevan los sueños a la orilla de tu mar. Y allá, nunca me despierto, no te dejo de extrañar. Y quiero volver y ya ves, no puedo, se me pasan los años y yo más te quiero. La distancia llene, ay, mi Cuba novia, cómo duele. Esto es muy lástima, hoy juro arrancarte mi este veneno que me amarga los días, minando el terreno que más como fiebre. En mi destino quiero regresar y en los parques amar, con tus calles andar, la alegría encontrar, con mi gente cantar. Y en tus fiestas bailar, con tu sol navegar, la ciudad saborear, salpicándome el mar. Y allá, me chorrean los recuerdos, fluyen pensamientos y no te puedo abrazar. Casi he perdido el aliento por seguir sintiendo, tratando de no olvidar. Y allá, viaja mi alma y yo calmo esta sed. Y allá, sigo en plan, my cloud, tú me devuelves siempre a flote. Y quiero volver y ya ves, no puedo, se me pasan los años y yo más te quiero. Pero la distancia ayeré, ay mi Cuba novia, cómo duele. Esto es muy lástima, hoy juro arrancarte mi este veneno que me amarga los días, minando el terreno que más como fiebre. En fin, de ti no quiero regresar. Al compás de la noche establecemos la comunicación con una joven cantante, compositora, realizadora y presentadora de espacios televisivos. De formación autodidacta, ha consolidado su carrera musical después de haber pasado por agrupaciones como Los que llegaron primero y la Orquesta Anacaona. Conozcamos entonces los proyectos más recientes de China. Hola Marino, bueno primero que todo darte las gracias por la invitación y decirte que en este momento nos encontramos en los preparativos del lanzamiento de mi primer CD oficial bajo el sello discográfico de Grem titulado Una Nueva Mujer, el cual contó con la producción del excelentísimo músico Andy Rubal y también estamos preparando algunos videos clip de temas también incluidos dentro de este CD. Pero ahora quiero regalarles este video que forma parte de este disco y que además tuve el honor de que formara parte de la campaña del Centro Nacional de Prevención de las ITS VIH SIDA. Vivir a mi manera. No hay que dejarlo pa' mañana. No pierdas el tiempo, no te quedes con ganas. Que la vida es una y se acaba y el tiempo nos gana. Por eso yo. Voy a vivir a mi manera. Vuelale a quien le vuela. Voy a vivir a mi manera. Voy a echar la pena pa' afuera. Voy a vivir a mi manera. Que esta vida está apretada. Quien critica nunca te da nada. Por eso yo. Voy a vivir a mi manera. A mi manera. A mí, a mi manera. Yo vivo a mi manera. Y ahora que me ha dado lo que comenten. Si después de todo no está mal ser diferente. Sigue caminando de frente. Que a veces pa' llegar hay que nadar contra el corriente. Por eso yo. Voy a gozar, voy a fiestar hasta mañana. Voy a tirar la casa por la ventana. Y te lo dije, no te quedes con ganas. La tu familia, tu vecino, tu hermana. Ay, ven, que no te lo voy a repetir otra vez. Vamos a mirar este país al revés. Dime que tú crees. Por eso yo a partir de hoy. Voy a vivir a mi manera. Vuelale a quien le vuela. Voy a vivir a mi manera. Voy a echar la pena pa' afuera. Voy a vivir a mi manera. Que esta vida está apretada. Quien critica nunca te da nada. Por eso yo. Voy a vivir a mi manera. Y ahora que me estás. Y putas veces la vida. No es otra oportunidad. No mires atrás. Sigue pa'lante y pa' arriba. Ay, por qué yo a partir de hoy. Voy a vivir a mi manera. Deja fuera la tristeza. Voy a vivir a mi manera. Que a un año nunca regresa. Voy a vivir a mi manera. No, ahora es tiempo para empezar, para brillar. Ay, vive desde hoy a tu manera. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Y así termina hoy nuestra propuesta. Esperamos haberle complacido y que usted regrese la próxima semana. Nos despedimos con la música de nuestro invitado al Compás de la Noche. Estoy matando un sueño, lo estoy clavando en la pared. Estoy cayendo en otra red. Y no busco un encuentro, y no me río igual que ayer. Y no sé bien qué debo hacer. Me duele tanto que si así algo cambió dentro de mí. Con el paso del tiempo. No, toda la calma se me fue. Y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. Volando límite en la pared. Y no hay calor si sopla el viento. Y no hay tormenta sin llover. Como volver a renacer. Y no hay tormenta sin llover. No lo debo hacer, me duele tanto que sea así, todo cambió dentro de mí, con el paso del tiempo, no, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro. No lo debo hacer, me duele tanto que sea así, todo cambió dentro de mí, con el paso del tiempo, no, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro de mí, con el paso del tiempo, no, toda la calma se me fue y no fue amor lo que encontré para aliviarme dentro de mí. La noche, 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 y corre que la noche se hizo vieja.